¿Qué onda? Amigos Ectos al Vuelo Yo soy Ignacio y el día de hoy vamos a estar seleccionando las hélices y el chasis del dron Les voy a dar varios tips e información que les va a ayudar a ustedes a tomar la decisión de que chasis escoger o que hélices escoger dependiendo de lo que ustedes estén buscando Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar la hélice En este video no solo va a dar de 4 pulgadas, 5 pulgadas y 6 pulgadas que es lo más común para los drones de carreras Y después de eso pues ya los voy a guiar hacia la selección del chasis dependiendo del tamaño de sus hélices y lo que ustedes están buscando, ya sea el mejor performance o el mejor costo, eso está dependiendo de ustedes Entonces vamos a cambiar la cámara para darles unos close ups y explicarles un poco mejor ventajas, desventajas y que utilizar para la selección de sus componentes Muy bien, entonces vamos a comenzar por las hélices Tenemos las hélices de 4 pulgadas, 5 pulgadas y las de 6 pulgadas Algunas características principales pues las de 5 pulgadas son las de carrera Las de 6 pulgadas son las que te van a dar mayor velocidad Y las de 4 pulgadas te van a dar mayor agilidad Sin embargo pues también tienen algunas otras propiedades Por ejemplo las de 4 pulgadas también te va a ayudar si quieres hacer algo barato No solo porque la pieza en sí es más barata sino porque los motores también vas a necesitar unos de menos especificación y puedes reducir costo ahí Y bueno, si te vas a las de 6 pulgadas pues estos por supuesto van a ser más caros Pero por ejemplo los de 6 pulgadas también van a ser los más eficientes Entonces el de 5 pulgadas no hay mucho pierde Va a ser prácticamente lo mejor y lo peor de dos mundos Entonces si tú quieres estar mucho tiempo en el aire y de obtener la mayor velocidad 6 pulgadas es lo que te recomiendo Si quieres competir 5 pulgadas es la manera de ir porque últimamente en los reglamentos ya no están restringiendo las competencias por los tamaños del chasis sino por el tamaño de hélice Normalmente dicen 5 pulgadas o menos Entonces pues entre 4 y 5 5 te va a dar mayor velocidad Así que pues 5 es la manera de ir en las carreras Y pues 4 pulgadas se recomienda mucho para Si quieres algo barato O si vas a estar volando en lugares muy cerrados Como la velocidad es un poco más limitada pues te va a dar más tiempo de reaccionar Y pues al ser más pequeño el drone pues también vas a poder entrar ahí en lugares más interesantes Entonces Eso es la selección de hélices Escojan dependiendo de lo que ustedes gusten Y a partir de haber seleccionado el hélice Vamos a seleccionar el chasis Ahorita no estoy metiéndome en marcas Ni estoy metiéndome en los ángulos de ataque Porque eso lo vamos a ver después Un poco mejor en la de motores Ahorita nada más tienen que saber el tamaño de su hélice Para poder tomar la decisión del tamaño de chasis Entonces aquí tengo dos chasis Que me van a ayudar a explicar Primero que nada Hay unos tamaños ideales De chasis ¿Qué es un tamaño ideal de chasis? Bueno El tamaño ideal de chasis es ¿Qué tan chiquito puedo hacerlo? Y que le sigan cabiendo mis hélices Por ejemplo este lo diseñé yo Y lo hice que fuera de 200 milímetros Para que copiaran las hélices de 5 pulgadas Sin problemas Entonces ¿Cuál es el ideal? Bueno Para 4 pulgadas El ideal son 155 milímetros Para 5 pulgadas Es de 190 milímetros Y para 6 pulgadas Es de 225 milímetros Normalmente entre más te acerques a este valor Mayor va a ser el costo de tu drone Bueno El chasis de tu drone Pero también va a ser mejor el performance ¿Por qué? Porque tienes menos peso Como la distancia al eje del drone es menor También te permite girar un poco más rápido Y te da mayor agilidad Entonces Por eso siempre Buscas ir hacia lo ideal Si estás buscando algo que sea un poco más barato Pues Vas a tener que sacrificar un poco esto O si hay chasis del mismo costo Pues esto te puede ayudar A decidir cuál es el mejor Chasis Aparte de eso También tenemos Diferentes como configuraciones Tenemos la configuración en X Que es esta que tenemos acá Y la configuración YX La configuración X Es lo que tú Quieres tener La configuración se refiere A que es la misma distancia entre motores Entonces Va a ser la misma distancia de aquí a acá Que la que tengo de acá a acá Esto permite que tu drone Se comporte de manera similar Yendo Girando hacia adelante O hacia los lados En cambio En el YX Como el ZMR Hay menos distancia de aquí a acá Que de aquí a acá Eso significa que se va a comportar Diferente girando hacia los lados Que hacia adelante Entonces Te vas a tener que acostumbrar En el control Al final Va a suceder Te vas a acostumbrar Pero pues es algo Ahí extra Cuando empiezas a hacer Cosas más acrobáticas También es un poco Más difícil Por ejemplo El timing de girar Hacer un mortal Hacia el lado izquierdo Que hacia adelante Porque van a Intentar girar Un poco diferente Entonces Es un poco más extraño Hacer ese timing Cuando en uno de X Pues no vas a batallar tanto Entonces De nuevo Quieres lo mejor Buscas un X Quieres algo barato Lo más probable Es que sea una configuración YX Porque En las YX Vas a tener más espacio Para Almacenar cosas Entonces Requiere menos trabajo De diseño Y en un X Como es más trabajo De diseño Normalmente van A ser más costosos Otra cosa importante Es el espesor El espesor De esta placa Normalmente Las placas son De 3 milímetros Y de 4 milímetros ¿Cuándo usar cuál? Bueno Yo recomiendo 4 milímetros Casi todo el tiempo Porque Resisten mucho mejor Los golpes Yo tengo Por ejemplo Con un ZMR Unos 7 meses Ya me eché con unas 160 hélices Y no se No se ha roto Y los de 3 milímetros Pues tienden A romperse Más rápido Entonces La verdad Por el costo Normalmente diría Que 4 Pero Como esto es para Que ustedes decidan Que quieren También les tengo que dar Las ventajas de 3 milímetros Que es el peso Entonces Si tú quieres Es absolutamente Lo mejor Para correr Es Mejor 3 milímetros Porque Pues tu peso Va a ser mínimo Entonces vas a tener Más aceleración Y mejores specs 4 milímetros Pues Es la durabilidad Su fuerte Entonces Pues es lo que Lo que yo recomiendo Si estás empezando Y aún así Quieres competir Te sigo recomendando 4 milímetros Porque si llegas a romper Las de 3 milímetros Pues es una pieza Que reemplazar Y 4 milímetros Es probable Que te aguante El impacto Y no tengas Que reemplazar Piezas En plena competencia Entonces bueno Esto es En cuanto a los espesores Hay otra Muy importante Que es Las placas Hay unos Que son Prácticamente La placa Es una Bueno La parte de abajo Es una sola placa Por ejemplo Yo no tengo Estos drones Y hay otros Como en el que yo diseñé En el cual Vienen Los brazos Separados Y luego Hay una placa Que los une De nuevo Si quieres Tenerlo mejor Te vas por el que Es una sola placa ¿Por qué? Porque es menos peso En cambio Los que Están Separados Pues va a ser Un peso mayor ¿Por qué? Porque pues tienes Aquí Tornillos Y tuercas Que empiezan A agregar Peso Más o menos Cada tornillo Y tuerca Le agregan Como 1.6 Gramos De peso Y pues bueno Tal vez es algo Que no quieras Cuando quieres Competir Y mantener Todo A lo más bajo Pero Por el otro lado Los que Tienen Los brazos Separados Si tu chocas Y rompes Un brazo Pues solo Quitas ese brazo Pones el nuevo Y se acabó El problema En cambio En estos Si se rompe Un brazo Vas a tener Que quitar Todos los motores Quitar todas Tus tarjetas De control Y receptores Etcétera Cambiar la placa Y ahora sí Seguir Entonces Pues bueno Son las ventajas Y desventajas Eso se los dejo A su criterio Escoger El que es mejor Personalmente A mí me gusta más El que está separado Por eso diseñé El mío así Ya que Pues reemplazas Lo que se rompe Y pues bueno Te da opciones De cambiar Brazos Por ejemplo Si quieres hacerlo De 5 pulgadas A hélices De 6 pulgadas Pues puedes hacerlo Pero bueno Esa es Mi información En esto Otra cosa Bien importante Los tamaños De los motores Cuando escoges Chasis Regresando de nuevo A las Hélices Que hay Dependiendo Del tamaño De hélice Va a haber Algún motor Recomendado Entonces Los de 4 pulgadas Normalmente Son motores 18 0 X 0 4 5 6 5 y 6 pulgadas Normalmente Son motores 220X Y 220X Entonces Cuando compres Tu dron Si estás usando De 5 pulgadas Pues Checa que le quepan Los motores 220 Si quieres buscar Hacer un dron barato Puedes ponerle Motores 180X A las que son De 5 pulgadas No va a tener El mejor performance Pero se puede hacer Simplemente Checa Que sea compatible Entonces Como sabes esto Los tornillos Hay de 2 milímetros Y 3 milímetros De montaje Normalmente Los que son Compatibles Con motores 220X Van a ser De 3 milímetros Y los que son De 2 milímetros Pues van a ser Los 1800X Entonces Fíjate Antes de De comprar Eso Especialmente Cuando empiezas A acercarte A estos valores Óptimos Porque hay Algunos Que dicen Ah es que Mi Este Chasis Es 190 Y te ocultan Que es De 5 pulgadas Y realmente Era Hélice De 4 pulgadas Y Nada más Le caben Motores 1806 O por ejemplo El ZMR A este A este le caben De 5 pulgadas Y 6 pulgadas Pero normalmente Te lo venden Para motores 180X Entonces Fíjense muy bien Que los motores Le quepan Los motores Que quieran O dependiendo Del tamaño De los Rotores Pues sean Compatibles Con su Chasis Otra cosa Bien importante A la hora De seleccionar El chasis Son las Refacciones Hay algunos Chasis Muy baratos Que A veces No tienen Refacciones Entonces Tu compras Tu chasis Y con todo Y que era Separado Para que lo pudieras Refaccionar Y todo Resulta que Quieres comprar Refacciones Y no hay O inclusive Por ejemplo Si te vas A un Drone De high spec En los cuales Hay que Como quiera Reemplazar Toda la placa De abajo A veces No hay Refacciones Porque Se les rompen A las personas Entonces Todo el mundo Quiere Refacciones Y se terminan Entonces Les recomiendo Que en la página Donde vayan a comprar También chequen A ver si hay Refacciones Para que no se Vayan a quedar Sin refacciones Cuando Cuando lo requieran Otra cosa Importante Es Retomando un poquito Lo de los Espacios Óptimos Entre más Te acercas A los Tamaños Óptimos La verdad Es que tienes Que empezar A hacer Sacrificios En el En el caso Del mío Yo lo dejé El que diseñé Lo dejé En 200 milímetros Porque yo quería Que le siguieran Cabiendo Componentes Comunes Como Los El Transmisor Aomway O el NACE 32 En el tamaño Estándar Y Cosas por el estilo Pero entre más Te empiezas a Compactar Como tus hélices Empiezan a acercar Más El espacio Que tienes Para acomodar Piezas Es Cada vez Más reducido Entonces Hay muchas Empresas O diseños De chasis En los cuales Empiezan a pedir Piezas especializadas Entonces Te empiezan a decir Sabes que En vez de ser El NACE 32 Necesitas comprarme Este board A mi Y pues a veces También eso Incrementa Los costos Por ejemplo En el caso Del mío Otro sacrificio Que tuve que hacer Aparte de los 10 milímetros Que no pude Bajar acá Es que la cámara Estoy pidiendo Una cámara Como esta Que es La Foxier O por ejemplo Esta es una versión China Que costó 12 dólares Para tener Una mejor Posición De la cámara Entonces Entre más Te acercas Estos valores También tienes que hacer Esa clase De sacrificios Si quieres Algo barato Por eso También es mejor Irse a Tamaños Un poco más Grandes Porque al no Hacer esos Sacrificios Pues puedes comprar Piezas más Genéricas Y pues prácticamente Eso es para La selección De De chasis Esto es Pues lo más Importante Algunos otros Tips Que les puedo dar Es Revisen Revisen También Compatibilidades Con Con otras Piezas O cosas Ubicaciones De batería Por ejemplo Cuando te empiezas A acercar A los tamaños Más pequeños Normalmente Tu batería Va Acá abajo Entonces Tengan cuidado Con eso Porque hay algunos Que ponen Su cámara Acá arriba Entonces Eso te obliga A poner la batería Siempre abajo Y si quieres Agregar Una GoPro O algo Por el estilo Al tener la cámara Arriba Pues no No tiene espacio Para Para colocarla Entonces Fíjense En esos Pequeños Detalles También Por ejemplo En el mío Ya sé que lo está haciendo Mucho comercial En el mío Yo lo diseñé Para que la batería Cupiera arriba Y no interfiriera Con la cámara Para cuando Estás entrenando Pues así Proteges tu batería Y si quieres Montar la GoPro Entonces ahora Si la pones Abajo Y montas tu Tu GoPro Arriba Entonces yo les di Esa flexibilidad No todos los chasis Lo tienen Pero pues bueno Es algo extra Y que tienen que Que tomar Atención Otro detalle Más Es Normalmente Los chasis Son de fibra De carbono Yo les recomiendo Que compren De fibra de carbono Va a aguantar Mucho mejor Los golpes Puedes Comprar uno De fibra De vidrio Y va a estar Más barato Ahí te vas a ahorrar Algunos dólares Pero lo más probable Es que se rompa Rápido Yo tuve uno De fibra de vidrio Al principio De una marca buena Que es Lumenier Y la verdad Es que me duró Como dos o tres meses No me duró nada Y en cambio El ZMR Aún siendo más barato Con brazos De cuatro milímetros Les digo Ya lleva como Unos seis Siete meses Y no le ha pasado Entonces Pues bueno Eso es toda la información Si les gustó Por favor denle like Compartan con sus amigos Si tienen dudas O sugerencias Por favor déjenlo En la sección De comentarios Y como siempre Hasta luego Y vuelen seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!